Y después van a ser lavados para remover anticuerpos caudillos. En este caso, los anticuerpos ya no están fijados al lóbulo rojo, sino están en el suelo. Entonces, nuevamente, al poner el reactivo, se van a fijar, o sea, va a ser una reacción, digamos, al revés. Porque aquí el reactivo va a hacer que se unan los anticuerpos que están en el suelo. O sea, esos están en el suelo. Por eso le dicen anti... o sea, es indirecto. Pero igual lo que se va a ver es un fenómeno de auto-elucinación, igualmente. Se va a hacer que se unan, ¿no? Aquí están, ¿no? Son incubados en el suelo, puede ser que se unen anticuerpos. Y si los anticuerpos están presentes, se van a unir a los antígenos tales menos elitocitos. Y luego se va a añadir esta anti-IgG-Hg, que causará que los glóbulos no cubiertos se adulten. Ahora, hay diagnósticos diferenciales de hemólisis. Tienen que recordar, por ejemplo, condiciones asociadas con un test de común directo positivo, enfermedad del recién nacido, enfermedad inducida por drogas, reacción transfusional, reacción transfusional retardada, anemia política auto-elucinación. Ahora, hay condiciones donde hay un test positivo con ocinemólisis. Y entonces, ahí estábamos hablando de otras enfermedades que pueden estar. Aquí hablan, pues, de admonización, de sopa de inmunoglobulina, recasplante, tratante de órganos, lupus eretematoso, monocleólicos. ¿No? Algunos linfomas. Algunos linfomas dan Q directo positivo, pero a veces, ¿cómo sin hemólisis? O, ¿cómo sin hemólisis? Como decíamos, ¿no? El test de común directo positivo no les da bien el hemólisis. Y, si hay condiciones asociadas con hemólisis y con test de común directo negativo, entonces, hablamos de las anemias ficólicas, anemias hemóliticas micro-anxiopáticas. Como les comenté, la pulga tromosefénica trompótica, o también el CID, que también te da una anemia hemólitica micro-anxiopática. El hiperhempelismo, enfermedad hepática, algunas hemólagotías, de deficiencia de enzimas, ya esos son congénitas, enfermedades infecciosas, trompon, ¿no? Y acá, mantelía el HPN también. Pero también es un hemólisis con test de común directo negativo. Bueno, eso es un poco lo que les quería decir. A ver, prenden la luz, por favor. Yo creo que lo que más importante que ustedes tienen que establecer primero es si tiene el paciente criterios o no de hemólisis. Es lo primero. Y luego, investigar, porque lo causa más frecuente, habíamos dicho que es la anemia hemólitica autoinmune, hacerle un test de común directo para saber si es o no. Test de común directo. Esa es la prueba que tienen que pedir. Si ustedes ya demostraron que cumple con esos criterios de hemólisis, entonces test de común directo es lo primero. Y una vez que tienen el test de común directo, si es positivo o negativo ya te orienta, ¿no? Si es anticuerpos calientes, fríos, y vas investigando esas enfermedades. Si es negativo ya tienes que ver otras causas, como habíamos mencionado. Test de común directo, ustedes no van a pedir, excepto en gestantes, para ver este tema del anticuerpo antirreacto, por ejemplo, o si están sospechando de un paciente que tiene hemólisis por alo anticuerpos. Generalmente eso se ve en pacientes que han recibido muchas transfusiones. Y bueno, el banco de sangre ya generalmente cuando eso lo verifica, por ejemplo, cuando ven, tratan de poner sangre y encuentran que no le encuentran compatibilidad en las bolsas que están cruzando, porque tienen que cruzar la bolsa, y no encuentran. Entonces, ¿qué es? ¿Una anemia hemolítica autoinmune? O de repente es un paciente que ya ha sido tantas veces transcundido que ya ha formado estos alo anticuerpos, y entonces es difícil encontrarlo. Pero usualmente no van a pedir. Usualmente lo que ustedes van a pedir es el test de común directo. Y el test de común directo, como el vuelvo a repetir, solamente el test de común directo no hace diagnóstico de nada. Si están asociados a la hemólisis, entonces tienen que ya pensar en el político antirreacto. Es importante que hagan el estudio de todas las enfermedades que se han visto que son o sea, las probables causas de que te dan anemia hemolítica autoinmune, como son los linfomas, enfermedades conectivas, a la cabeza, en pacientes adultos. En niños sí, bueno, pueden ser virados. En niños es otro mundo, la verdad. En niños es diferente, porque los niños a veces son eventos aislados, que se recuperan rápidamente. En cambio, en adultos, generalmente la hemolítica se vuelve crónica. Generalmente se vuelve crónica. Es un paciente que a veces no responde o respondió y después en un tiempo hace recaída. Y ese paciente ya tiene que pasar una segunda, una tercera línea. Y hay pacientes que fallecen también, que son refractarios, uno le da de todo y no responde. O hasta que se encuentre la causa. De repente, inicialmente no sabía, pero de repente se encontró que tenía un linfoma. Entonces, el tratamiento del linfoma ya cura en la neumolítica, ¿no? Porque es la causa de la enfermedad. Preguntas. ¿Han visto a un paciente? ¿Han visto? A ver, levante la mano. ¿No han tenido la suerte de ver ni un paciente de neumolítica? ¿Mi medicina? Vamos a ver si por ahí aparece. No, todavía pacientes no van a quitar. A ver, pregunta ahorita. Sobre los anticuerpos fríos, ¿no te sube la primera línea de tu ritmo? ¿No se van? Pero usted cree que se van a llenar. Es cierto. Entonces, ¿no sería el primer atinamiento? A ver. A nivel... La neumolítica por el anticuerpos fríos es rara. ¿Ya? Es rara. Es rarishima. ¿Ya? Entonces, la primera línea en todos los estudios a nivel internacional es retuximán. ¿Ya? El problema que lo tenemos aquí en nuestro país es que simplemente no les dan la gana de aprobar. Hay medicamentos. Ustedes van a retuximán. Ustedes trabajan en la práctica privada. Les pueden dar sin problemas. Nosotros, hace un tiempo dábamos retuximán. Retuximán, sin problema. Pero hace un tiempo hubo una creación de un comité. En E-Salud me refiero. En el Ministerio de Salud, bueno, también, bueno, ahí no hay muchos recursos. De repente no. No han estado dando. Pero, este... Lo que hacemos en nuestro servicio es de que sí funciona. Entonces, si lo tratamos como primera línea, si no lo dispones, pues caballero, tienes que pasar a la segunda línea que sí lo pospina. Pero si lo dispongo, se lo doy. Y bueno, lo que hacemos a veces los médicos es también, jugarnos con el paciente, pues a veces lo hacemos pasar, ¿no? Como otra cosa, ¿no? Que por ahí, o sea, hablamos con el comité, ¿no sabes qué? Es un paciente que viene... Es rarísimo, ya, ok, te lo apruebo. Pero no es porque esté aprobado institucionalmente. Pero ciclo por familia es una buena opción si es que no se dispone de recursos. ¿Qué sería lo mismo que tendríamos? Si de ahí probar estos imasopresores a lo largo. Ahora, interesante, a propósito de tu pregunta, ojo, hay pacientes que son las corticoides y no responden, no responden. Entonces, existen dos posibilidades. La primera es que el paciente sea un refractario corticoides. Y la segunda es que sea un anticorpo frío. Porque a veces al inicio el diagnóstico no estuvo bien hecho, de repente. O de repente al inicio no se le hizo el mono específico, solamente salía a hacer un TGC un directo. Muchas veces pasa eso. No hacen el estudio mono específico, no saben si es ING, G, G, M. Entonces, como simplemente era un TGC un directo, entonces tú le das corticoides y ve. Eso nos ha pasado en los hospitales. Hace poco, había un chico que le dieron tres semanas el corticoide y nada. El paciente estaba con dos hemoglobina, tres hemoglobina, nada, tres semanas, no, hay que esperar tres semanas. No recuerdo si es que no había reactivo o realmente la prueba no era concluyente, pero la cosa es que clínicamente el paciente no respondía. Entonces, pensamos, de repente es un anticuerpo frío. Entonces, insistimos con el banco de sangre decirle, haga, por favor, la prueba. Entonces dijeron, ah, sí, lo que pasa es que, sí, que por acá, o sea, mixta, al final dijeron. Porque tenía IGG, pero también tenía IG, entonces dijeron, no, es una mixta. Ok, entonces es una mixta, bueno, démole el ciclofosfamida, que era lo que teníamos en ese momento. Y ese paciente lo hizo hace poco, no sé si está, no, pero bueno, la cosa es que se le dio ciclofosfamida y el paciente mejoró. Mientras que aprobaban el rituximab. Aprobar el rituximab y ese paciente, que yo le seguía dando ciclofosfamida y recayó, perdón, no recayó, sino que cada vez que se le dejaba de dar, como que le volviera a bajar. Entonces, nuevamente ciclofosfamida. Entonces, de ahí, justo conseguimos el rituximab, le dimos el rituximab cuatro semanas y ahorita ya está sin ciclofosfamida y está bien, ¿no? O sea, y ese es el segundo caso, por menos yo, normalmente, y hay otros colegas que tienen casos ya de haberle dado rituximab en estos casos y hay una respuesta favorable. Entonces, eso podría estar pasando, ¿no? O eso podría estar pasando. Entonces, hay que ver, porque realmente uno no piensa en primer instante, es difícil que sea en refletario primario, ¿no? Generalmente los pacientes responden inicialmente a corticoides y después ya, bueno, puede ser que pierda un poco la respuesta o ya están demasiado o pues ya cuchinoides y todo eso que ya tienes que pasar a otra línea. Pero también tengo pacientes que se me han muerto así como, sin poder solucionar ese problema porque hacen fenómenos hemolíticos severos y la inmunosupresión también los mata porque darle ciclofosfamida, dar las dosis, darle corticoides a las dosis hace que hagan infecciones y se ponen en la infección a veces. Entonces, es difícil. Preguntas. Ah, una pregunta que pueden hacer. Por ejemplo, este... en los hemogramas que ustedes ven de un paciente con anemia hemolítica, por ejemplo, ves un paciente con anemia hemolítica y te aparece el eucocito 20.000. Entonces, dicen, uy, ya parece el hematólogo, de repente tiene leucemia. Pero, o sea, 20.000 eucocitos y tiene anemia hemolítica. Entonces, bueno, hay casos rarísimos reportados en hipnótica por lo que hicimos. Lo usual que pasa es de que la máquina cuenta a los glóbulos rojos nucleados como leucocitos. Entonces, como tiene la cantidad de glóbulos rojos nucleados en la sangre periférica porque está hemolizando, entonces aparece como la eucocitosis. Y eso nos ha pasado. Entonces, a veces decimos, ya vamos a la otra y oye, por favor, fíjate en la línea periférica que hay una fórmula de corrección de glóbulos rojos nucleados para que se evidencie el número oral de eucocitos. Otra cosa, también, una de las causas de macrocitosis marcada a parte de la anemia megaloblástica es justamente la hemolítica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en un paciente con anemia hemolítica ves un BCM de 130, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué? La presencia muy bien, la presencia de reticulocitos. Como habíamos dicho que en la línea había un montón de glóbulos, esos reticulocitos son grandes, pues, ¿no? Entonces, lo cuentan el BCM alto. Entonces, eso le puede hacer así, uy, no, pero de repente es una hemolagrafica o, no sé, el BCM alto es porque tiene polipromatofina, ¿no? Tiene reticulocitos incrementados y entonces aparece eso. Es otra cosa que hay. Ahora, la presencia de glóbulos rojos nucleados, ¿en qué otra patología también se da? Más rara, o sea, si yo veo glóbulos rojos nucleados periféricos, de repente tiene hemólisis o de repente está hemolizando. Porque a veces es muy gracioso los patólogos que informan glóbulos rojos nucleados, pero no te pueden terapéuticos que tienen polipromatofina. Oye, pero da reticulocitos, fíjate más. ¿Pero qué otra patología te puede dar glóbulos rojos nucleados a la periférica? Un hombre le tiene un nombre que le puede preguntar no es mi clase pero tal vez. ¿Saben? Presencia de glóbulos rojos nucleados en la periférica. Por ahí, por ahí. ¿Quién dejó? ¿Dijeron? Reacción leuco-elitroplástica. La reacción leuco-elitroplástica significa la presencia de glóbulos rojos nucleados en sangre periférica y eso es sugestivo de una neoplasia en la médula que puede ser propia de la médula o puede ser ajena a la médula ósea. ¿Ya? Y leuco-elitroplástica dicen por qué hay aparición de glóbulos glóbulos blancos perdón, glóbulos rojos en forma de lágrima. Las de monadas o células tierras para ustedes. Pero bueno, sobre todo los glóbulos rojos nucleados en sangre periférica porque hay pacientes con mieloptisis por ejemplo cáncer de páncreas o de mama o sea cualquier una empresa que tiene de médula puede aparecer glóbulos rojos nucleados y tú le haces el aspirado y ahí le encuentras porque hay una formación porque la médula está formando más glóbulos más células en sangre y está en el periferio. Y otra cosa que se ve que es primaria de la médula ósea es el aspirado periférica o frecuencia en mielofibrosis. En mielofibrosis. Aquí se ve ¿no? Pero como le digo o sea lo más frecuente es eso. ¿Ya? Pero también o sea ojo que podría de repente ser ¿de acuerdo? Hubo una paciente en emergencia hace un tiempo donde también tenía glóbulos rojos nucleados tenía intericia tenía anemia claro ¿no? Entonces le dijeron anemia política. Entonces la paciente tenía antecedente de cáncer de mama ¿ya? Y aparentemente estaba en recaída. Entonces yo dije escucha pero justo no le habían hecho el diferencial en anemia hemolítica si era directa o indirecta no sabía entonces no había reactivo no sé pero bueno ¿qué hacemos? Ya le hacemos el aspirado para ver si está amolizando pibes de HL autoglobina toda la cosa ¿no? Mientras yo le dije ¿cómo le hice el aspirado? Una vez dije para ver si está amolizando o no en la médula Ah de verdad ¿qué cosa se ve en la médula en el aspirado de médula de un paciente con anemia hemolítica? ¿qué se les ocurre? Hiperplasia roja ¿ya? Pregunta también anoten hiperplasia roja en la médula ósea ¿qué cosa se ve en el aspirado? ¿yo para qué le hago el aspirado si tengo un cuadro evidente? Bueno si no tengo un cuadro evidente pues hago el aspirado y veo que está llena de rojos de precursores eritróides ¿no? Entonces quiere decir que está fabricando aceleradamente ese acero Ya la cosa es que le hicimos el aspirado y resultó que era una mieloptisis mieloptisis nuevamente repito es la infiltración de una neoplasia ajena a la médula ósea a la médula ósea está indicando la médula ósea ¿no? Entonces tenía células de neoplasia que era el cáncer de mama que había infiltrado la mente entonces yo voy y le pongo mieloptisis y justo ya vemos que realmente la DHA no la tenía no la tenía elevada pues tenía un poco de izquierda también de elevada lo que pasa es la DHA se puede elevar un poco también por fenómenos de necrosis o remolis asociados a otras cosas muertes celulares nada más de ahí la intericia era por el mío directo ósea quiere decir que también tenía compromiso hepático creo que después de ser una cobertura tenía metanese hepático ósea la paciente estaba ya en fase avanzada de enfermedad entonces la intericia era por otra cosa ¿no? lo que lo loco no creía era por la la neoplasia entonces en ese caso se hizo el diagnóstico así pero usualmente es florido pero a veces no es tan florido a veces se confunde o a veces no le piden el diferencial si es intericia pero no es directo o indirecto y entonces hay que hacer el aspirado y poder verificar ¿no? hace poco también una paciente que llegó por emergencia igual ¿no? no tenía no le había pedido nada de hemólicis y tenía anemia severa y como tenía plaquetopenia también como le hice al aspirado y en el aspirado era totalmente todo el introide entonces yo con ese aspirado y tenía policlomatofilia concluí que era una neemolítica sin tener todavía los resultados de HL ni autoglobina ya después llegaron pero no es lo habitual lo habitual es que ustedes pidan estos estos análisis y no necesariamente tiene que hacer un aspirado o sea si el cuadro es evidente y florido no necesita un aspirado en la ósea para diagnosticar una neemolítica es otra pregunta o sea no es uno de los criterios solamente hacemos en casos difícil diagnóstico o si estamos sospechando de que tenga un linfoma por ejemplo en la médula ¿no? entonces le hacemos el aspirado y con biose no se lo metería todo para ver si hay un foco ¿no? otra pregunta entonces un paciente que viene con anemia intericia orinas cargadas tiene que sospechar que puede ser anemia oídica ¿no es cierto? y tiene que pedir eso reticulositos de achera de polomina de polina de polina de polina directo y directo después de eso recién el test de cúmus ya recién el test de cúmus y ya con eso ya orientan todo su todo su esquema digamos lo básico que tienen que hacer ¿no? un paciente con anemia inolítica sin intericia la verdad algo tiene que tener intericia si no ahora no se confundan con la anemia medialoblástica la anemia medialoblástica antes tenía su clase de anemia medialoblástica ya BCM alto de HL elevada que te da te da intericia perdón te da minirubina a polomina indirecto leve pero no es tan marcada pero antoglobina no te da baja o sea antoglobina baja si es anemia medialoblástica entonces hay que diferenciar y bueno el cuadro clínico es diferente generalmente no hay intericia en la anemia medialoblástica pero en la anemia medialoblástica si generalmente hay intericia es lo más frecuente es lo más frecuente si hay que tener intericia en la anemia hemos visto un caso raro donde hay de la intericia en el marcado y se está emolizando pero ustedes acuérdense que eso tiene que tener de todas maneras un paciente con la anemia de intericia tiene que descartar se está emolizando o no con las otras parámetros ¿no? ¿listo? ¿muchas? miren mi clase va a ser el 12 la otra ¿ya? la otra que tengo no sé copina cambiado me avisaron que había ese día que podía yo hacerlo porque dije 15 creo que lo van a tener y el 14 así que es mi última clase yo mis preguntas no las hago complicadas es básicamente la definitiva pero también de lo que estamos conversando un poco así que voy a revisar como bien que hagamos casos clínicos y todo en la postura ¿ya? ok listo nos vemos y y y y y y